Este es de carreras ¿Qué significa la letra del campo? Ahí la vamos a pegar Pero es que este no tiene letra Esto está De mega re preparado Como mi gente de legrón Buen inicio Está bonito La ventana de De plástico Boom Este es endeudado Este no es legal para la calle No, no se ve muy legal No, imposible Cuánto debe correr ¿Sale o no? ¿Qué es lo que laeta de este algo? ¿Qué es lo que равas? ¿A laeta de este algo?